hola cómo están buenos días chicos hoy es el día lunes 27 de julio del 2020 vamos a empezar otra semanita mi nombre es andy miranda soy casada y tengo dos hijos por si no me conocen y hacia acá arriba mi cuarto porque hoy día me toca arreglar el cuarto miren cómo está tengo ropita que doblar eso es como el pan de cada día no puede faltar todos los días hay ropa que doblar ropa que lavar entonces ya se acostumbrada ese es mi pan de cada día acá mi cama que me falta atender ahí tengo más ropa ahí tengo más ropa acá tengo más ropa que arreglar tengo bastantísimo que hacer hoy día yo siento que cuando tiendo la cama es como que ya está el 50 por ciento de mi cuarto arreglado así que voy a empezar por ahí puede atender la cama y así que chicos empecemos nuestro día hoy día es el día lunes empezamos la semana es la última semana de julio así que ya se viene agosto y agosto es el cumpleaños de lar y cumple sus tres añitos voy a empezar poniendo los forros de las almohadas esos son los forros miren aquí está el cierre yo les puse a lavar ayer porque ya estaban medio sucios pero ya están secos y huelen a limpio y voy a poner miren estas son las almohadas que compró la última vez marilito y llevamos un mes con estas almohadas ellas se llaman memory foam o sea que tienen memoria porque miren se les aplasta no sé si ven miren se les aplasta y miren regresa rápido a su lugar ve ven entonces estamos ocupando nuestras almohadas porque como les conté una vez antes teníamos otras almohadas pero esas almohadas hacían doles los cuellos yo amanecía que con calambre por acá mi esposo igual entonces por eso decidimos cambiar de almohadas porque las almohadas que teníamos antes yo creo que era ya desde hace ocho años siete años desde antes los que hacemos él ya tenía esas almohadas así que eran de almohadas súper antiguas ya había que cambiarlas y compramos de estas de morifón que supuestamente nos va a durar años unos diez años que no es más y voy a cambiar el foro i i i i ya terminé de doblar la ropa miren sólo me falta hace poquito eso que está ahí en lo que va colgado aquí los armadores pero eso voy a hacer después porque ya es la una y aún hago el almuerzo voy a aprovechar para llevar la basura porque hoy día es lunes y por aquí por mi barrio pasa la basura los días lunes voy llevando esta es la basura de los baños un día se cambiaría todo así que vamos bajando a sacar la basura y hacer almohadas pues y ah 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 y y Así quedó la sopita de fideo con papita Y al último unos 5 minutos antes de apagar Solo le puse un poquito de queso Miren los quesos ya son chiquitos Y nada más Ahora sí ya voy a servir la sopita Y ya pasó bastante tiempo ese que almorzamos Ya son las Ya son las 5 y 30 No sé si se ve Se ven los polvos Mañana me pongo a limpiar los polvos de ahí Y ya son las 5 y media Y hoy día vamos a hacer de merienda hamburguesas Vine comprando pan para hamburguesas Miren Compré mayonesa Jamón También compré queso Pero el queso ya le metí en la red Y aquí está la carne molida Para empezar a hacer la hamburguesa Chicos aquí como les digo Ya voy a empezar a hacer la hamburguesa Aquí tengo carne molida Ya está bien lavada Y yo la carne molida lo que le pongo Es Le pongo cebollín Esto es cebollín Esto es hierbita Y aquí tengo un poquito de ajo Ojalá sea suficiente También le pongo un poquito de comino Aquí está el comino También le pongo sal También le pongo solo un poquito de pimienta Para que le dé Para que le dé como que saborcito No mucho porque la pimienta es medio picante Ya creo que eso es todo Ahora sí voy a empezar ya a preparar Aquí están todos los ingredientes Ya voy a empezar a preparar Y ya voy a empezar a preparar Los ingredientes que les mostré Y aparte puse dos huevos Pero como nos queda así medio Miren como está medio aguada Medio líquida No voy a ver como hacerle la forma de hamburguesa Así que vamos a ponerle Un poquito de harina Aquí tengo yo mi harina Ponerle un poquito Bueno eso voy a llevar Para poquito a poquito ir probando A ver No huele, no huele La sal No pusimos sal Pues ah no Pongamos una cuchara Igual hay que ir probando Poquito a poquito Para que no Ya Un poquito más Creo que falta de harina Ya me ven Ya está aquí la carne hecha Miren como queda así la consistencia Miren como queda Ni muy espesa O sea no muy seca Pero tampoco muy líquida Y acá ya puse a calentar el sartén Miren Puse un poquito de aceite Para empezar a freír las hamburguesas Vamos haciendo bolitas Bolitas O si prefieren Ponemos directamente Una cucharada Aquí en la sartén O hacen con las manos Pero yo no me quiero ensuciar las manos mucho Así que voy a poner directamente una cuchara Y luego la voy acomodando Así miren Puse a hacer más hamburguesas Aquí Aquí me falta un poco más de carne Aquí ya tengo esas Y acá ya salieron las otras cocinadas Miren Yo les puse bien grandes Bien así anchitas Y la carne se encogió Miren Así que Si van a hacer hamburguesas Tienen que tomar en cuenta Que la carne se encoge Aunque también depende del pan Según yo Si está justo porte del pan Miren acá está mi pan Y el jamón Le freí un poquito Aquí le piqué tomate Por acá pongo el queso A ver ya Así quedó la hamburguesa La hamburguesa de ellos De los muchachos No les puse huevo Pero aquí a la mía Así le puse Miren un huevito frito Me olvidé de comprar lechuga Pues también pueden ponerle una lechuga Y así nos queda ¿Qué tal estaban las hamburguesas? ¿Las mejor que comida en su vida? Las mejor de su vida No, prende la luz que no veo Ni me veo aquí en la cámara Ya, ya ¡Escuridad! Esto le ha mostrado Lo prendemos un ratito Esto no Ya Está Gracias Dilan no apagues Prenden Sale oscuro aquí en la cámara Ya Esta de acá también Van a quemar los Ya Van a quemar los focos Yo ya prendí Dilan no Prende Y chicos Aquí estoy un ratito sentada Descansando Ya terminamos de comer la hamburguesa Me comí una hamburguesa Con la una Sí me llené bastante Porque como vieron Era una hamburguesa bien Con bastantes cositas Con carne Con jamón Con queso Con huevo Y aparte No cocine Sino Compré papitas fritas Y comimos Estaba rico chicos Como digo De vez en cuando No nos hace mal Y también para variar Para no comer todos los días Lo mismo Es también bueno variar También para que Darles también un gustito A los muchachos Para que no coman siempre lo mismo Y nada más chicos Aquí estamos ya descansando Creo que son las 8 De la noche O 7 y media Y chicos No sé si me alcanzan a ver Estoy aquí en la oscuras Estos muchachos Están apagando la luz Bueno Sí creo que me ven un poquito Chicos Ya creo que no vamos a hacer Nada más hoy día Ya voy a descansar Irme a lavar los dientecitos Hacer que los muchachos Se laven los dientes Se cambien Y acostarnos a dormir Y como les digo Siempre chicos No olviden suscribirse Como no sé Compartir el video Y los espero en el próximo video Chao Y los espero en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!